Juan Ramón Guzmán es una de esas personas que uno conoce porque cuando uno está en la política, está en la política como está en Yumanji cuando uno está en la política, uno está como en un universo extraño donde de repente conoce gente de todo tipo y que uno no sabe, yo ni me acuerdo si se acuerda en qué momento lo conoció, en cuál campaña con cuál candidato, en cuál hacer, en qué partido pero entonces uno lo conoce Juan Ramón Guzmán hizo también era una persona muy conocida en la política en Vargas hoy no te encuentras en Venezuela estás en España pero hay algo particular Juan Ramón, gracias por estar acá conmigo de verdad encantadísimo es un honor tenerte acá hay algo particular de Juan Ramón Guzmán Juan Ramón Guzmán hizo política en distintos partidos siempre opositores al chavismo antes del chavismo inclusive tiene edad para eso pero además de eso Juan Ramón Guzmán es mazón y resulta ser que los mazones supuestamente están en este momento desarrollando una gran conjura para apoderarse del mundo yo no sé si es por eso que a Juan Ramón Guzmán lo mandaron a salir de Venezuela a Europa como parte de ese ejército de mazones Cataluña para un lugar muy pues imagínate una cosa así porque los mazones parece que son como el Mossad una cosa así que llega pero silencioso o sea la gente le mete miedo con dos cosas en esta teoría de la conspiración con los mazones y el Mossad con Bill Gates el nuevo orden mundial y el ojo en la pirámide en el billete del dólar todo eso todo eso está junto no a Bill Gates si podemos que si está viendo el programa que me puedan enviar un email yo le puedo mandar mi número de cuenta de verdad que si lo están haciendo me han dejado por fuera ahora pero ya va espérate un momento porque tú eres mazón o sea eso no es una especulación mía no 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 ok tú eres mazón ¿cómo llegas tú a la mazonería? ¿qué es eso de ser mazón para Juan Ramón Gómez? mira primero que cuando cuando no te has iniciado en la mazonería y te inicia yo creo que el 99% de los hermanos te podrán decir que es algo totalmente distinto a lo que te he imaginado ok yo me inicié mi madre logia es una limita número 3 en Vargas una logia que está en Vargas desde 1824 1824 y por ahí una de las más antiguas de Venezuela si es la número 3 la número 3 de Venezuela la tercera logia amazónica en Venezuela es se llama unanimidad número 3 unanimidad 3 imagínate está ahí al apoyo de Arturo en la guaira de tu casa y una logia muy particular verdad hay cosas que entenderás que puedo compartirte y que no puedo compartirte pero una logia tan antigua tiene unos usos y costumbres como lo llamamos nosotros a veces diferentes para muy bien y a veces para no tan bien además la mazonería de Venezuela tuvo una división en 1958 todo de los mandos 33 y de arriba y todavía tienen discusiones sobre quién es el dueño de la gran logia de Caracas cuál de los dos orientes están los mazones que llaman regulares y los irregulares ok que al final es cosa de los de los altos grados de los altos orientes cuando hablas de los altos grados ¿a qué te refieres? 30 31 32 33 ¿qué es eso? imagínate los partidos políticos Julio Borges Henry Ramos sí pero bueno no nos compares de esa manera pero cuando tú hablas de grados esos grados cuando alguien dice porque normalmente uno asimila a su lenguaje cotidiano expresiones y le da una connotación cuando uno va a hablar de algo que es muy secreto uno dice que te lo va a contar grado 33 ¿qué es grado 33 en la masonería? el grado 33 en la masonería en el rito por ejemplo porque hay varios ritos este rito de George este rito eh mira eh se me van pero hay varios ritos ¿verdad? además que tú sabes que lo de la cámara y la cosa la primera vez tengo que y me está bien pero 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 cuando una persona entra a la masonería ¿con qué grado entra? uno grado uno y cuántos grados va eso va ascendiendo ¿de qué manera? en este rito llegas a 33 grados es el grado más alto y es el que sabe todos los secretos de cada grado cada grado tiene un secreto y entonces claro el grado 33 es el máximo uno se imagina que es el máximo secreto de la masonería ¿qué grado eres tú? no, eso no te lo puedo decir ¿no me puedes decir qué grado eres? no los tres grados los tres primeros grados son iguales en todos los ritos después del tercer grado eres maestro ¿después del tercer grado eres maestro? sí y bueno yo me inicié con 33 años tengo 48 yo tengo 15 15 años como masonería y bueno algo he aprendido algo he escuchado y algo he hablado en estos 15 años ¿ya eres maestro? posible fíjate algo hay una de las de las grandes cosas de la de la masonería que uno pensaba que era una cosa bueno supone que eran unas órdenes secretas donde el que era mazón preferiblemente no lo decía porque porque para empezar eran perseguidos ¿no? por la iglesia todo eso la masonería es una religión estamos excomulgados por la iglesia por el decreto papal todos los mazones del mundo o sea al ser mazón también hemos iniciado sacerdotes hay muchos sacerdotes mazones ajá pero ahora si la masonería el convertirte en mazón en lo absoluto yo tengo hermanos judíos musulmanes cristianos católicos o sea no es una religión o es una para religión para nada que es un sindicato mira es una asociación iniciática filantrópica simbólica filosófica y discreta no secreta la definición más o menos ok como te venía diciendo este rito de york este rito es consejantivo y aceptado esta de emancipación o sea hay varios ritos que cambian después del grado 3 sí es algo que te puedo comentar este como te digo hay muchas cosas que se saben cosas que no se saben no es lo que la gente piensa es un modo de vida para ser mazón necesita ser un hombre libre y de buenas costumbres y creer en Dios o creer en un ser superior que nosotros lo llamamos gran arquitecto del universo para englobar hay quien le dice Jehová hay quien le dice sabes entonces bueno gran arquitecto del universo que todo el mundo estará de acuerdo que Dios fue el creador del universo ¿verdad? y entonces bueno le damos ese nombre gran arquitecto del universo para eso mismo no es que sea otro Dios ni nada por el estilo sino que es para que todo el mundo se sienta bien por decirlo de alguna manera con esa definición un mazón puede decir que es mazón si eso no vulnera nada puede decir que tú eres mazón ¿cómo? lo que yo no puedo decir es que tú eres mazón ¿ah? tú no puedes decir de otro a menos que ese otro haya dicho que lo es claro en nuestra en nuestra ley nosotros tenemos leyes tenemos diputados tenemos toda una estructura muy democrática incluso que todos los años se vota ¿verdad? nuestras autoridades y bueno de una parte de nuestras leyes dices yo no puedo decir Daniel Lara es mazón así tú lo dices ¿verdad? nosotros sí tenemos en Venezuela a diferencia de España que es una cosa que tenemos que hablar que es muy diferente que el tema mazónico por Franco y y todas las persecuciones y todo y yo puedo decirte mira Daniel un querido hermano nosotros tenemos un querido hermano en común que tú me presentaste ¿recuerda? que yo llegué a Alemania creo también sí y mira con el querido hermano eso no nosotros no lo vemos mal ni nada porque nosotros desfilamos en Venezuela decorados vamos a a ponerle el que le hace a Bolívar eh homenaje va a Guamiranda va y decorado y le pone una ofenda floral y y ha habido grandes venezolanos mazones aparte de los libertadores hay gente maravillosa que ya está en el oriente eterno que ya hemos nosotros que ya ha muerto que son que han sido mazones habla de Marón Romero hay mucha gente muy querida en Venezuela que han sido queridos hermanos Cantinflas de Moreno visitó la gran logia de Venezuela ahí están las fotos de él son gente bueno Cantinflas era un Mario Moreno era un tipazo en todo lo que hacía y mucha sabes que dicen que los ojos del iniciado ven todo de manera distinta cuando tú ves la película de Mario Moreno cuando tú ves la pica piedra ok cuando tú ves el chavo que mi querido hermano Enrique Segovia no también era mazón entonces esto no entiende todo lo la mazonería que hay intrínseca en sus palabras en su trabajo y todo lo demás o sea que el mazón de alguna manera en todo cuanto hace lo hace o sea tiene en sus obras o en su acción o en su trabajo un tinte mazónico debería ser así ahora Juan Guelho ha dicho que él es mazón Freddy Bernal ha dicho que él es mazón Adán Chávez ha dicho que él es mazón y así muchos otros políticos venezolanos han dicho que son mazones no sé pero si hoy de Freddy Bernal pero de cuando era metropolitano Juan mi querido hermano Juan Guaidó también él está iniciado fíjate que bueno tenemos otro amigo tu como es que le dices tu demagogo favorito mi demagogo favorito claro José Manuel Olivares es hijo de mi madre elogia también yo estuve en la iniciación de José Manuel pero ok pero el magnífico el planteamiento es el siguiente muchas veces los los mazones por lo menos en Venezuela en su firma se identifican como mazones los famosos tres puntos algunos de ellos inclusive ponen el cuache de una vez para que sepan para casi que diciendo que son mazones los tres puntos sí es más te voy a decir algo y quizás inclusive lo ponen en su perfil de Twitter y ponen ahí que son mazones de alguna manera eso se convirtió como en una moda 2013 2012 puse los tres puntos al final de mi nombre no había visto a nadie no sé si fue el primero pero creo que sí uno de los primeros y ahorita bueno casi todos los queridos hermanos nos identificamos por estos tres puntos el papá de este chico de diputado que está en Requesens o en Requesens él se identifica claramente en sus perfiles le mando un saludo siempre nos saludamos por Twitter este todos los días pone cosas masónicas en su en su perfil pero fíjate fíjate entonces a donde hemos llegado que es algo que normalmente la gente le llama la atención ya me has dicho no, no es una religión acepta gente de todas las religiones es una filosofía no sé qué todo aquello una especie de sindicato una unión una asociación o qué fraternidad una fraternidad por qué tanto político en esa fraternidad tiene la masonería una vocación de poder debería tenerlo a mi criterio por qué lo tuvo lo tuvo del pasado o sea ustedes quieren tomar el poder es muy difícil que un que un hermano traicione otro hermano se han visto los casos y muchos cuando yo te agarraba a ti igual y España agarraban a Daniel Lara y a la Guaira para traerte para la lucha por la libertad de Venezuela lo primero que hacían era iniciar los primeros que empezaron a iniciar gente en Venezuela fueron igual y España porque ahí al jurarte como masón ya tú no puedes traicionar a tu hermano entonces bueno es más difícil que le traicionen claro pero mira no es un tema de vocación de poder como te dije un masón debe ser un hombre bueno y de buenas costumbres libre y de buenas costumbres por lo menos nosotros tenemos una discusión nosotros tenemos queridos hermanos que son comunistas yo no estoy de acuerdo que un comunista sea masón porque un comunista no es buena persona así es sencillo y no cree en Dios exacto un comunista busca no busca la libertad los masones luchamos por la libertad por eso todos los tiranos siempre nos han perseguido ok claro también nuestras leyes dicen que todos debemos irnos por el lado legal respetar las leyes también nos dicen entonces eso es bueno lucho contra la tiranía pero respeto las leyes entonces tú sabes siempre está un tema ahí medio confuso para mí un comunista no puede ser masón pero un comunista no puede ser masón ajá pero los masones buscan el poder ¿por qué? ¿por qué debería buscar el poder? o sea ¿por qué la masonería siendo una asociación y queriendo buscar el poder ¿por qué no se constituye en un partido mejor? ¿por qué debería una asociación no partidista buscar que los suyos tomen el poder? no, no, no no es que yo te digo que deberían buscar el poder estoy diciendo que la masonería generalmente recluta recluta no porque tú vas a tocar una puerta nosotros no buscamos a nadie la gente viene y lo aceptamos o no ¿ok? deberían haber buenos hombres en las logias masónicas del mundo y si esos buenos hombres van a puestos de poder con una filosofía de vida y una filosofía de conducta entonces a ti no te gustaría tener gente que te representara que tenga una filosofía de vida honesta que tenga una filosofía de vida buena aunque a mi me gustaría claro a mi me gustaría a mi me gustaría que los gobernantes fueran gente virtuosa exacto me gustaría que los gobernantes fuesen gente honesta me gustaría que los gobernantes fuesen gente transparente pero si un gobernante forma parte de una orden con ritos secretos con normas secretas no es transparente por lo tanto desde el punto de vista está descalificado ¿hay normas secretas? claro no por ejemplo la norma de no poder decir quién es masón la norma de no poder decir qué grado eres la norma de no poder decir cuáles son esos secretos que tiene cada grado no porque tú vas a un por ejemplo rosa cruz o vas a un por decirte rosa cruz por decirte uno y tú quieres saber de masonería pues métete o sea no tengo por qué yo decirte lo que yo estoy haciendo o sea yo no te decía dime todos tu trabajo es tener algunos secretos algunas técnicas algunas cosas tú no andas por ahí tú tienes que cuidar lo tuyo tu empresa claro sin duda yo tengo mi trabajo tiene trucos y tiene secretos pero yo no tengo yo no quiero yo no quiero tomar el poder no ahí está el asunto cuando tú me dices a mí que que los que los masones tienen una vocación libertaria eso yo me puede parecer muy bien pero así como así como fíjate así como tenían vocación libertaria sin duda probada y comprobada Wallia España que creo que la historia de Wallia España debería ser mucho más conocida y además de eso su vinculación con Picornel y todas estas cosas de las revoluciones de Picornel en España mucho más deberían ser conocidas pero así como fueron Wallia España masones fue mason Guzmán Blanco que no era precisamente un libertario en la granja de Dios hay de todos bueno Tony Paez el guerrero más grande que ha dado Venezuela José Antonio Paez diga lo que dijo sí entonces yo no soy un gran historiador lo leo de repente como tú que eres una persona que te estudias mucho eso pero bueno es que en la granja de Dios hay de todos te vas a conseguir gente buena y gente mala te vas a conseguir queridos hermanos muy buenos y te vas a conseguir unos no tan buenos pero los masones no creen no ven a Guzmán Blanco que fue un un dictador de su tiempo no creo que lo vean tan malo porque cuando Chávez lo llevó al panteón le hicieron un homenaje porque eres un querido hermano porque eres un querido hermano a pesar de haber sido un dictador bueno pero es que no fue Hitler tampoco bueno quizás porque no le dio los tiempos ni nació en Alemania yo conozco algunas anécdotas de él no te puedo discutir con profundidad pero más allá de eso por ejemplo por el solo hecho de ser mason merece un homenaje lo que quiere decir que al momento de su muerte de Freddy Bernal podría recibir un homenaje como mason no le haría un homenaje a Freddy Bernal no creo o sea no hay dentro de la normativa dentro de las normas sin que me las reveles de la masonería alguna forma de juzgar a una persona que aún siendo mazón esté porque si tiene que ser una buena persona y estar en función de la libertad y es un opresor no hay forma de que la masonería lo expulse yo no creo que Freddy Bernal es que tenga una logia tú lo puedes expulsar de las logias por supuesto que sí como te digo nosotros tenemos diputados tenemos jueces tenemos todo pero si estás dentro de una logia yo por lo menos ahorita mismo no estoy en una logia nosotros queremos fundar una logia aquí en Tarragona donde vivo varios queridos hermanos venezolanos pero yo ahorita no estoy en una logia tú mire pues es un juicio porque el juicio es expulsarte de la logia de la logia a ti te pueden expulsar de la logia pero sigues siendo un mazón porque tú te iniciaste es como es como cuando te excomulgan o sea te excomulgan pero a ti igual te bautizaron incluso tú te inicia nosotros hacemos la iniciación y tú no regresas más nunca y tú eres mazón todo tu vida porque tú te iniciaste claro ahora fíjate fíjate tú cuál es el plan de ustedes para tomar el control del mundo bueno mira tenemos a Soros Having Gates eso existe porque tú me acabas de decir que ustedes tienen vocación de poder no yo te dije que no y si tienen unas cosas secretas yo podría pensar que sí que tienen una una cosa ahí montada para tomar el mundo ojalá la tuviéramos porque hay muchos hombres virtuosos dentro de la masonería que estoy seguro que lo hacen excelente gobernantes pero no solo gobernantes directores ministros directores por lo menos más ideas pero yo creo que en Venezuela lo que no tenemos es ideas ok estamos muy carentes de ideas por alguna razón extraña entonces bueno yo creo que sí pero no es que tú te metas allí para un partido político porque el poder no no bueno pero es que hay gente fíjate tú lo siguiente hubo un momento y yo creo que estaba yo estaba en Venezuela en ese momento en que se empezó a ver un fuerte movimiento de gente en la política opositora entrando de lleno en la masonería pero eran legiones de gente cuando tú veías en realidad te decían que todo el mundo es mazón todo el mundo se metía mazón y bueno y esto por qué eso de alguna manera pareciera que era una forma como de entrar dentro de algún grupo y como yo estoy en la política necesito tener aliados más allá del partido entonces me meto en la masonería para eso la masonería permite que se lo utilice de esa manera de esa manera oportunista vuelvo y te digo cada logia tiene sus usos y costumbres tú vas a tocar la puerta de esa logia ok y los queridos hermanos primero tendrán que llevar dos maestros a padrinarte y esa logia te evaluará nosotros no podemos prejuzgar quién está yendo a la logia porque tú seas diputado porque tú seas político o aspirante a político o periodista o lo que sea o eres una persona conocida o desconocida eso no lo vamos a juzgar vamos a juzgar tu comportamiento quién eres tú cómo es tu familia has estado preso porque le pegaste a tu mujer por ejemplo lo que sea eso es lo que más o menos vamos a ver ahora que siempre que yo tú seas mi amigo y me digas oye llévame pues yo te llevo y te presento a los queridos hermanos ok pues yo te digo nosotros no buscamos a nadie en lo absoluto y decimos mira sabes qué deberíamos iniciar el comandante de la policía o a fulano de tal eso yo no lo he visto yo no lo he visto ahora pero y dentro de todo eso Juan Ramón hay una hay una cuestión adicional que yo podría yo como ciudadano no masono y como ciudadano desconfiado porque afortunadamente la desconfianza es la que me ayudaba a sobrevivir inclusive política inclusive y cuando digo sobrevivir es inclusive sobrevivir o sea que no me maten yo podría pensar que yo no me siento seguro con una clase política que por encima de los partidos está una logia amazónica porque en los momentos los que necesiten protegerse todos privar a la masonería por encima de la lealtad partidista ¿tú crees que la lealtad partidista por ejemplo por ejemplo si tú me dices a mí que hay masones chavistas y hay masones antichavistas yo podría pensar que a la hora de tomar partido oposición sobre algunos temas estarán unidos por la masonería más que por sus partidos se pondrán de acuerdo en cosas malas eso depende de la conciencia de cada querido hermano y eso no lo denuncia un mason puede denunciar a otro por eso si claro y si y se han visto casos claro ¿cuántos masones han denunciado a Freddy Bernal por ejemplo? pero vuelvo y te digo yo no creo que Freddy Bernal esté en una logia fíjate fíjate que hay una hay una ¿por qué te pregunto a Freddy Bernal con tanta insistencia? hay un libro que lo recomiendo muchísimo su autor está en España David Placer se llama Los brujos de Chávez un extraordinario libro de verdad lo tenía él lo escribió hace bastante y yo lo tenía como guardado ahí para leerlo después lo leo después lo leo después lo leo y en estos días lo agarré y no lo he podido soltar y este David Placer al quien sinceramente hay que felicitar por la investigación que hizo y por los riesgos que tomó Freddy fue David Placer fue y le preguntó a Freddy Bernal usted es mazón y usted es mazón de la logia tal yo lo tengo y Freddy Bernal es una logia mazónica que se encuentra en el centro de Caracas donde por cierto la gran mayoría son chavistas y militares es militar muchos militares muchísimos militares mazón bueno y el Freddy Bernal se nota en el corto diálogo como estaba incómodo con el tema y dice en determinado momento pero esas son cosas de las que yo prefiero no hablar porque esas son cosas íntimas y eso eso a mí me pareció sumamente interesante ahora ocurre que normalmente hay al estar vinculado esto con la política con el poder entonces tú siempre ves militares mazones políticos mazones también ves muchos hijos de vecinos obvio inclusive no es una como te he dicho la mazonería no es una religión pero como puedes ver algunos que sean babalados o sean santeros o sean por ejemplo como se llama evangélicos y estas cosas claro ahora una pregunta tú me dices que en venezuela hay una división de la mazonería o sea que se dividieron los mazones desde el año 58 ¿a qué se debió esa división y en qué consiste esa división? seguro sé que hubo algunos problemas pero en los grados altos como te digo en el supremo consejo y entonces pues unas lojas eran en un lado unas lojas eran en otro lado ¿cuál era la discusión de fondo? no sé exactamente no sé exactamente este si sabes no me quieres decir está prohibido que me lo digan no 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 está prohibido pero es que quizás te digo algo y mañana me llaman y me dicen oye dijiste algo que no era porque no fue así quizás por por los grados 33 o sea no es fácil llegar a grados 33 de gente que ya ha gradado 33 y es como todo de repente otro que siente que él se merece ese grado 33 y no lo es o no es llamado a hacerlo se pueda molestar pero yo te estoy locurando es que yo realmente no sé exactamente pero es llamativo es llamativo que haya sido del año 58 porque el año 58 en Venezuela es un año de cambio fue cuando Pérez Jiménez abandona la presidencia es cuando comienza el movimiento cuando empieza la democracia en Venezuela cuando salen los militares del poder y empiezan los civiles partidistas hacerse con el control político del país será que por allí vino el asunto será que de alguna manera esos cambios también tocaron a la masonería como se materializa esa división es decir antes todos los masones venezolanos formaban parte de un consejo hay una gran logia que asocia todas las logias si todas las logias votan una directiva como que dice el nacional ok entonces allí hubo una división en la gran logia como los gobiernos como ahorita Guaidó y tu amigo Nicolás Dios mío Venezuela está condenada entonces hay bueno entonces cada se fueron un grupito por un lado y un grupito por otro ok hay dos consejos si claro hay uno que es reconocido porque también tienes la gran logia de Inglaterra y la gran logia de Francia todos esos orientes se comunican con estos grandes orientes mundiales de alguna manera y el de Inglaterra es el más fuerte entonces que ocurre bueno cual cual va a reconocer el de Inglaterra al al A o al B y el otro lo reconoce entonces estos dicen no yo yo soy más mejor reconocido que tú entonces esas son cosas que para mí no tienen sentido para mí todos son mis queridos hermanos ok este tú puedes estar en una logia de este oriente y salirte pedir tu retiro al orden y meterte en otra logia de este oriente sin ningún problema ahora pero pero entonces sí es una división material hay mucho y si hay mucha gente hablando para volver a unificar eso que ojalá se haga ojalá y se haga y eso es público eso es algo público y porque la masonería sobre todo hoy en estos tiempos de movimientos de fuerte movimiento feminista la masonería está vedada a las mujeres eso depende primero porque tenemos laumars ok son leyes que no se pueden cambiar y en esas leyes dicen bueno que son hombres pero eso viene desde imagínate ahí también dicen que no puedes ser esclavo ahorita eres esclavo y tú no existes bueno bueno es discutible pero entonces son cosas que vienen de hace muchos años hay logias en Venezuela donde hay mujeres como hacen como hacen no hay una ley que lo prohíbe no son logias también hay logias que forman y en pequeñitos orientes porque eso después tienes sub sub oriente y y hay otras logias que se forman por allí tú sabes y hacen masonería y te dices querido hermano y tú le has querido hermano y y bueno tienes mujeres y eso es parte de que cada quien eh diga lo que le agrada y no le agrada yo digo que si hombre solamente entre nosotros es difícil ponernos de acuerdo ponte tú cuando agregas a las mujeres ¿no? que tan cerca después de un man blanco obviamente ¿no? que tan cerca han estado los los masones del poder en Venezuela del poder real de ejercerlo desde la presidencia porque que no sé si en la época democrática alguno de los presidentes haya sido mason creo que ninguno creo que Leóni Leóni sí Leóni es algo que hay algo investigar sí ministro de la defensa o sea siempre he estado por ahí sobrevolando sí señor pero ¿cómo? we are everywhere eh ahora eh el asunto es que dentro de todas ya finalmente ¿no? esta conversación que espero sea la primera de varias hay muchas teorías de la conspiración sí y eh las teorías de la conspiración se nutren normalmente del secreto de cosas que están ocultas y de cosas que se ignoran ante la teoría de la conspiración eran compiladas en la cultura popular como mitos y leyendas eh cuando como decía mi abuela que creía en la sayona en el simbón en la bola de fuego en el toda esa cosa eh como decía mi abuela cuando ella me echaba esos cuentos yo le preguntaba bueno y por qué yo no he visto nada de eso ah no porque la electricidad acabó con todo eso y eso yo creo que es cierto porque efectivamente la electricidad el alumbrado público acabó con las zonas de oscuridad en la calle que hacía que la gente viese en un árbol un fantasma no y que si tenías una vela imagínate exacto se magnificaba entonces tú veías el reflejo de un gato creía que era un tigre entonces todas esas cosas de alguna manera algo yo creo que sí sí hay no aparte de la masonería pero hay mucho ruido en los Estados Unidos y yo creo que eso toca mucho Venezuela hay mucho ruido con el partido demócrata ahorita y y ruido que está más o menos demostrado con los e-mails de la señora Clinton con el Pizzagate ahora el Obama Gate con todo toda esa cosa que anda que anda por ahí regada pero la teoría de la conspiración lo que dice es que en este momento hay un gran desarrollo mundial que está en pleno apogeo en la aplicación de un plan de los masones para tomar control del mundo pero el la supe está en que en Venezuela actualmente la cabeza del gobierno interino es mason forma parte del gobierno interino de un plan mason pues no que yo no me había enterado te dejaron fuera te dejaron fuera la rosca y bueno Juan es mi amigo tú lo sabes y no solo de la política yo conozco a Juan que era un niño su familia y sería poco objetivo que tú a mí me preguntes algo de él porque no te voy a responder objetivamente porque a alguien le tengo mucho cariño pero este pues mira no no me avisaron realmente y me molestaría un poquito porque no me dijeron nada pero si fuese un plan pero si fuese un plan masonico está saliendo bien mal ¿no? sí no está viendo no está viendo transparencia no está viendo no está viendo honestidad no hay honestidad en esa en esa acción se 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 miente se fracasa una y otra vez lo que quiere decir que si es un plan masonico o que ser mason no te hace eficiente necesariamente no necesariamente pero lo que te puedo decir es algo y yo que tú sabes que he trabajado mucho y me dediqué ya los últimos tiempos de mi vida política a la parte de estrategia yo lo que digo un poco de todo lo que yo veo porque yo veo mucha gente por este medio que para tú hacer una estrategia para definir una estrategia y para analizar una estrategia tú necesitas tener todas las herramientas tener todos los saber todos los cuentos para eso hay inteligencia para eso hay contrainteligencia ¿verdad? en el mundo para en base a esa información tú hacer una estrategia entonces como nosotros yo por ejemplo no tengo toda la información de lo que ocurrió de lo que ocurrió yo no sé qué habló Trump y Juan yo no creo que ese cuento de que no que pide la intervención y tú le dices sí, sí, cómo no cuántos cuántos soldados te mando y cuántos o sea yo como eso me da risa entonces como no tienes toda la información tú puedes tu trabajo y decir lo que tú piensas y criticar lo que tú piensas creo que es sano la crítica y lo he dicho muchas veces y en las redes sociales porque dicen no, a mí no me importan las redes sociales hasta que te dan una pena por las redes sociales y ahí sí te importan ¿no? entonces como no tiene muchísima gente toda la información yo creo que muy poca gente en América y en el mundo tiene toda la información entonces vamos a hablar de eso puedo hablar de lo que tú ves y lo crítico de tu trabajo vuelvo y te digo me encanta tú sabes que siempre te veo y lo hablo y de otro estoy de acuerdo y cosas que no pero yo creo que cualquier persona que trabaje en una estrategia te va a decir que bueno mira si no tienes el cuento completo si no tienes la información completa de todo lo que está pasando igualmente lo del Partido Demócrata vuelvo y te lo digo hay gente de oposición en el Partido Demócrata y gente de oposición venezolana con los republicanos entonces esto si es verdad hasta donde ha permeado a la oposición podría explicar eso el comportamiento de algunos opositores eso yo te lo dejo a ti ¿verdad? que desde allá dicen ¡epa! y no tanto ese con con chuparse con el chavismo sino con una agenda ya de izquierda de agenda de división que hay que eso yo si lo veo esto aquí está hermano que tú que tú sabes cómo te esto aquí en España ¿ok? tiene comunicación tú no puedes ver televisión aquí es una cosa horrorosa la televisión aquí entonces si hay una agenda por allí de divisiones de dividir los gays los heterosexuales los niñitos los que no son niñitos los de izquierda los de derecha tú tienes que etiquetarte como una Coca-Cola y si tú no estás etiquetado como una Coca-Cola con tu código de barra tú no puedes estar en ningún lugar eso yo te lo dejo para pensar y te lo dejo para un próximo programa que podamos hacer si ahora finalmente te pregunto algo el hecho de que una persona públicamente sea esté iniciado en la masonería como es el caso de Juan Guaidó y esté actuando políticamente y fracase no termina siendo una cuenta por pagar que le queda a la masonería no termina siendo la masonería como bueno los masones bueno Juan Guaidó imagínate que no sirvió para nada no termina eso siendo o los masones como bueno Guzmán Blanco que era un dictador o como Freddy Bernal que era un asesino no termina eso siendo propaganda negativa para la masonería en Venezuela tenemos 50 mil masones más o menos estás hablándome de dos o cien mil no sé somos muchos pero dame la lista de los 50 mil para yo revisarla y te digo no yo creo que que hay por así muchos dichos vuelvo y te digo yo no puedo ser objetivo con Juan pero primero aún yo no pierdo las esperanzas yo amo mi tierra quiero no sabe lo que significa para mí irme allá hacia la vida en mi Caribe y ahí este sentarme ahí en las panaderías como la última vez que nos vimos nos ponemos un sánduche de jamón serrano ¿te acuerdas? sí vale bueno entonces yo extraño mi tierra claro entonces yo no pierdo las esperanzas pero se está intentando ha salido mal pues pues sí quizás pero está ¿cuántas peleas hay allí? eso es lo que yo te digo y te digo para que hagamos otro programa ¿cuántos grupos hay allí con tentáculos hacia afuera de Venezuela? ayer pusieron una bandera y ganí ¿verdad? este ¿cuántos grupos dentro de la oposición y el chavismo hay con tentáculos fuera de Venezuela? incluyendo los mazones incluyendo los mazones incluso los mazones podemos estar tocados por varios de esos grupos claro porque si hay mazones santeros muy probablemente esos santeros tendrán pero muy seguramente una vinculación fuerte con Cuba que es la vinculación principal de la santería la santería llega a Venezuela por los cubanos claro pero no los castristas sí pero tienes el cubano este que salió de Cuba como salimos nosotros de Venezuela corriendo y tienes el cubano castrillo no necesariamente un santero o un palero o un coso beso o un caos ser ¿sabes? entonces pero sí yo te invito a que medites tú eres un tipo inteligentísimo en lo que te he dicho ¿cuántos grupos cuántos cables hay para Venezuela? eso está Estados Unidos realmente peleado ¿es verdad que son enemigos rusos y Putin o es que Putin mismo le avisó a este y le dijo mira epa porque a todo el mundo le interesa tener a la cena en el frente para poder pelear un loco brindando solo en una acera no solamente eso que hay algo que muy pocas veces valoramos en Venezuela que las posiciones de el enemigo que tú decides tener de alguna manera son una herramienta que tú usas para validar tus propias posiciones cuando tú decides que vas a confrontar con alguien al cual tú asumes como imperialista es porque tú te estás validando como antiimperialista cuando tú estás contra alguien que dice ser capitalista es porque tú te estás validando como más capitalista o como anticapitalista eso de alguna manera tiene tiene muchas cosas sin embargo sin embargo yo hasta el momento no recuerdo corrígeme si no es así que desde el chavismo se haya atacado para nada a la masonería o a los masones como conjunto y cuando Oscar Pérez Oscar Pérez cuando el querido hermano Oscar querido hermano Oscar Pérez quien fue masacrado vilmente por estos asesinos por estas ratas que los gobiernan entonces pues bueno si hicieron la vueltica por las logias a preguntar y más de uno siendo mazón dijo entonces no te creas tú que en la villa de Dios del Señor hay de todo mi hermano querido entonces aquí en España Franco mató todo la masona imagínate tú es secreta la masonería aún yo si ando con un querido hermano y te consigo aquí a ti aquí en una calle yo te digo mira conoce un querido hermano como hago en Venezuela aquí te miran así como que se volvió loco o que no hay registros como tenemos tú vas a la gran logia de Caracas y están todos mis registros mis diplomas de mis grados de mis cosas ahí está todo nombre apellido profesión yo no sé qué más he dado cédula todo en España no interesante todo eso bueno Ramón ojalá podamos volver a conversar de estas cosas porque ustedes los masones no sé de repente toman el poder con la tecnología psicogé con Bill Gates y esas cosas y bueno de repente entonces yo no creo que la masonería ahora mundial yo creo que está poco más hacia la derecha o sea ha habido esos momentos ¿no? también en que la masonería mayoritariamente esté por ejemplo en Venezuela tú me dices que hay 50.000 masones yo me imagino que la gran mayoría son opositores si lo extrapolamos a lo que es Venezuela la gran mayoría de los venezolanos ahorita son opositores que están sometidos por un rey en otra cosa pero hubo momentos seguramente en que mayoritariamente eran adecos mayoritariamente eran copellanos chavistas cuando nosotros éramos los únicos gafos que no éramos chavistas éramos nosotros ¿verdad? y me imagino que también había este muchos chavistas en la masonería pero yo ahora mismo lo que yo lo he visto yo he visto en Estados Unidos que por lo menos he visitado hermanos Estados Unidos en las islas en Curacao en el Soletorio de la Ruba aquí en España aquí hay muchos socialistas ¿sabes? aquí hay muchos socialistas pero en otros lugares yo creo que la masonería y en también en la realología he estado un poquito más a la derecha ahorita que y todos estos movimientos que tú hablas de Bill Gates y de Soros que no los he nombrado no sé por qué quizás te están mandando te están depositando Soros por ahí Soros me pagó para que no lo nombre entonces estamos un poco más estamos un poco más a la derecha porque yo no tengo ningún problema por decir que soy de centro derecha o de derecha no tan racia pero sí he criado por un hombre de derecha de forma buena como un amigo que le mando saludo que siempre lo veo me parece un tipazo Franceschi ojalá podamos conversar un día con él este que decimos no soy derecha no es el problema que en Venezuela no hay ningún partido de derecha ninguno y que seguramente si lo hubiese uno no tendría que estar en él para sentirse de derecha yo en este momento de mi vida debo decir que yo no he decidido no tener adscripción política creo que partidista me parece que sería un sesgo en mi vida profesional y además de eso he renunciado al activismo político definitivamente porque es algo donde ya hice lo que tenía que hacer y creo que tengo muchas más cosas que hacer fuera del activismo pero lo que sí yo estoy completamente absolutamente seguro es que más allá de la ideología yo creo en la libertad punto y cualquier gobierno ideología planteamiento partido que vaya en contra de mis libertades en contra de que yo pueda ser como soy y hacer lo que hago la libertad y el libertinaje y donde termina mi libertad y pueda chocar con la tuya claro ya eso sería una discusión quizás más filosófica pero si yo no puedo ser quien soy y hacer lo que hago yo no tengo libertad y si alguien plantea que yo no tenga libertad yo tengo que estar en contra de él y lamentablemente lamentablemente son precisamente en este momento gobiernos de izquierda quienes nos están conculcando la libertad por lo tanto yo no puedo ser de izquierda o por lo menos no voy a estar en coincidencia con la izquierda pero que es lo que pasa que es algo muy importante Juan Ramón que cuando y se le doy un poco el tema pero cuando cuando los partidos son son minoría normalmente buscan normalmente son más abiertos con con sus planteamientos pero cuando se convierten en mayoría empiezan a discriminar empiezan a ser selectivos y empiezan a ensobervecerse a su posición el egoísmo del hombre que está dentro de ese partido entonces volvemos a la masonería la masonería decimos una cosa ustedes está el cosmos ¿verdad? que tú ves en la noche es el macro cosmos y tienes tu micro cosmos dentro de ti entonces es ya tu ego es ya tu ese eso que no te deja hacer bueno ese ego que vemos en muchos políticos de Venezuela de lado y lado son una cosa políticos y y otros que se creen políticos y otros que se la creen de analistas y de que todos se lo saben porque yo te digo una cosa yo no entiendo mi hermano querido ¿cómo tú puedes hacerle una pregunta a alguien y te diga no sé es que se ve tan mal porque es que a veces es preferible decir no sé no conozco mucho el tema yo pienso esto no estoy seguro a decir no es que a veces cuando no sabes algo y lo tratas de inventar algo vamos quedas pero tenemos unos políticos unos dirigentes toderos y que como decía Gonzalo Barrios de Carlos Andrés Pérez son casi perfectos lo único que le falta es un poquito de de ignorancia para ser completamente perfectos sabes desafortunadamente dicen saber de todo y en todo fracasan pero ya eso es otro tema será muy venezolano tú verás allá con los alemanes y con los latinos ¿no? de este lado de Francia también entonces si es que es algo heredado yo creo que es algo de los tiempos pues algo de los tiempos es algo de los tiempos algo de los tiempos donde el conocimiento puede estar en en las manos de todo el mundo literalmente porque lo puedes revisar desde el celular usando Google antes tú para saber de la masonería más que salir a preguntar o meterte en Google uno iba para la biblioteca y entonces iba y buscaba en la ficha a ver órdenes secretas entonces buscaba y conseguías un libro por allá que hablaba de los grandes iniciados y tú ibas para allá y empezabas a leer y veías ahorita no entonces metes en Google y llegas a la cuestión papá y llegas a lo demás entonces eso hace que cualquier persona después de meterse en Google y haber visto este video sale experto en masonería y sale a hablar de lo que ha hablado y así y esas cosas entonces le preguntan cualquier cosa y sale a hablar y termina siendo lamentablemente ya biólogos expertos del coronavirus en epidemiología es terrible que si te la quitas que si te la pones un poquito más abajo un poquito más acá biólogos biólogos de YouTube Guarrampo muchísimas gracias por esta conversación espero que tengamos otras muy pronto también bueno y seguiremos viendo cómo hacen ustedes los masones para agarrar el mundo por fin vale muchas gracias